Mis amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nathalie Luz y hoy les voy a enseñar cómo hacer un jugo para la anemia. Aquella persona que va al médico y le dicen que su hemoglobina está muy baja, pues este jugo lo va a ayudar a elevarla rápidamente. Un par de semanas, que sé yo, unas dos, tres semanas, ustedes se pueden ir a hacer el análisis y de verdad ya su condición va a mejorar siempre y cuando ustedes sean persistentes y hagan el jugo como se lo voy a indicar. Miren, aquí yo tengo calabaza. Ustedes no se imaginan la inmensa cantidad de vitaminas y minerales, tales como potasio, magnesio y otras muchas otras vitaminas que contiene la calabaza. Inclusive la calabaza es buenísima para la piel, para el cabello y para los dolores musculares. Entonces, comerla, lo que sí yo les recomiendo, que si la van a hacer, pues que no la hiervan, que la pongan en el horno o que la hagan en un sartencito, dándole vuelta ahí para que se cocine en una o dos cucharadas de aceite de coco. Tengo también pimiento verde. Esto tiene potasio y magnesio, como ustedes no se imaginan, que nos van a ayudar a aumentar nuestra hemoglobina. También voy a usar manzana verde, pero si ustedes no tienen verde, usen de otra. Y voy a usar pimientos de los anaranjados, unos pimientitos amarillos que la bolsita viene completamente así. Y voy a usar también unos rojos, que bueno, parece que los dejé por ahí, no los tengo aquí. Pero ahora voy a la bolsita y voy a buscar pimientos rojos también, que voy a usar. Y tengo apio o celery. Esos son los ingredientes que vamos a usar. No le vamos a añadir azúcar, ni le vamos a añadir nada. Simplemente lo vamos a extraer en un procesador de jugo o extractor de jugo. Y si ustedes no tienen un extractor de jugo, entonces corten todo bien chiquitito. Y lo van agregando poquito a poco en la licuadora para que no se le queme. Y a medida que van soltando el jugo, ustedes entonces ya pueden ir echándole más cantidad, más cantidad, hasta lograr que se licue por completo. Y después, si ustedes no lo quieren tomar así, con todas esas fibras, porque va a tener muchas fibras. Entonces lo que hacen es que lo cuelan y toman ese juguito tres veces al día. Si ustedes se lo toman tres veces al día, mis amores, ustedes van a ver cómo su hemoglobina va a subir. Tener anemia en estos tiempos es un verdadero problema, porque la anemia puede llevarnos a coger esos virus que andan. Mucha gente que ha cogido el COVID es por la anemia grande que tienen y han perdido su vida por no cuidarse con tantas cosas que hay naturales y sencillas, fáciles de preparar, que pueden aumentar nuestra hemoglobina. Entonces, para evitar todas esas cosas, coge cáncer. La gente que tiene anemia está más propensa a coger un cáncer. Entonces, este es un remedio que le va a ayudar a todo eso. Yo voy a buscar ahora el pimiento rojo y voy a proceder a extraer el jugo. Pues aquí ya tengo el pimentito rojo y de una vez pues lo voy a poner aquí en el estator y voy a proceder a extraer el jugo. Recuerden, mis amores, que si ustedes no van a usar guantes, pues deben de tener muy, muy limpias sus manos. Eso es muy importante, porque no hacemos nada con querer curarnos y, ¿verdad? Y estarnos introduciendo cosas en la boca que realmente nos van a provocar otras enfermedades. Vean cómo va saliendo. El apio bota bastante el jugo. Y así, vamos ahí haciendo con todos, todos los vegetales que estamos usando. Pimiento verde. El pimentico anaranjado. La manzana. En esta ocasión que estoy usando dos manzanas, pero ustedes ponganle la cantidad que ustedes vayan a utilizar. Puede ser más o puede ser menos. Y como ya les dije, puede ser una manzana de otra que no sea verde, pero la verde, pues, contiene mucho más nutrientes que las demás. Aquí estoy agregando la calabaza. Fíjense. Miren cuánto jugo bota. La vamos siempre empujando un poquito para que... Ayude al aparato. Y listo. Miren qué fácil es de hacer. Y miren cuánto jugo bota la calabaza. Aquí tengo el de la calabaza nada más porque como la jarra se me llenó, pues tuve que llevarlo a otro envase. Pero ahora, lo que yo hago es que este que tengo aquí, lo mezclo con el jugo de la calabaza. Y esto tiene un sabor deliciosísimo. No se asusten que a la calabaza no le va a dar más sabor. Al contrario, le ayuda con el sabor y la manzana. Si ustedes prefieren agregarle el jugo de un limón, también lo pueden hacer. Y van a tener muchas más vitaminas y minerales. Sobre todo vitamina C. Entonces, en este caso yo no le voy a poner porque me parece que con la manzana, pues ya tiene muy buen sabor y que está bien. Entonces recuerden, mis amigos, cuáles son los ingredientes. Y que este es un jugo que lo va a ayudar a mantener la hemoglobina bien alta. Y también, por supuesto, el sistema inmunológico, pues también se va a beneficiar. Y el organismo por completo se va a beneficiar de este jugo. Bueno, espero que lo preparen. También que me den manita arriba, que compartan el video, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, pues que ustedes puedan recibir las notificaciones. Nos vemos en la próxima y espero que les aprovechen mucho. Bye.